Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es viernes 26 de agosto y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Tras el enfrentamiento entre civiles armados que dejó 8 muertos en Tuzantla, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que aún no hay detenidos por el hecho, al mencionar que ha estado en constante comunicación con el fiscal Adrián López Solís. Señaló que se trató de una agresión entre integrantes de dos grupos armados provenientes del Estado de México y con presencia en el sur de dicha entidad federativa. A menos de un mes de las celebraciones por las fiestas patrias, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, informó que ya están trabajando en los operativos de seguridad para prevenir incidentes que puedan representar un riesgo para la población que agude a las actividades públicas. El funcionario señaló que este 2022, después de dos años de suspensión de actividades por la pandemia, los 113 municipios tienen contempladas actividades para los días 15, 16 y 30 de septiembre. Para el próximo regreso a clases, la Secretaría de Salud de Michoacán y la Secretaría de Educación en el Estado ya van a continuar con las medidas preventivas de protección para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Para ello, es necesario implementar comités participativos de salud escolar que organizen jornadas de limpieza en las escuelas, incluyendo cisternas y tinacos, así como mantener las manos limpias de docentes y alumnos con el lavado con agua y jabón. Además, continuar con la vacunación del personal educativo y de los escolares de 5 años y más, al igual que el uso de cubrebocas de toda la comunidad escolar. Como parte de las movilizaciones que realizan los integrantes de la sección 18 de la CENTE, anunciaron que será hasta el 1 de septiembre cuando regresen a las aulas. Están solicitando a la Secretaría de Educación que garantice la contratación para los egresados de las normales, además de que rechazan el cierre de los CENDIS en Michoacán. Muchos maestros de preescolar se quedarían a la deriva. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia. Para empezar el día. Michoacán.